Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer estas deliciosas chuletas de res o ribeye steaks, como se les conoce en inglés popularmente. Esta es una carne muy fácil de hacer, es muy pero muy blandita y no toma más de 10 o 15 minutos su preparación. Y a continuación les voy a mostrar los ingredientes para la receta que van a poder encontrar abajo de este video en la cajita de información con sus cantidades. Y bien, aquí les muestro el ingrediente principal para la receta que son las chuletas de res, el peso y el tamaño pueden ser de su preferencia, así como también la marca. En esta fuentecita tengo yo pimienta y cominos combinado y ya molido. Vamos a usar sal de cebolla, un poquito de aceite, dos ajos, dos ramitas de romero y también vamos a usar margarina o mantequilla que la ven aquí. Puede ser de la marca de su preferencia también. También vamos a usar unas cebollas. Por aquí les muestro que ya tengo lavados los bistecs que vamos a usar. Ahora los vamos a sazonar con un poquito de sal de cebolla. Como la cebolla en polvo ya tiene sal, entonces no vamos a utilizar sal extra. Vamos a sazonar primero un lado y luego el otro. Ahora vamos a agregar la pimienta y los cominos. Y ahora vamos a repetir este mismo paso con el otro lado de la carne. Esta es una carne muy blandita, de muy buena calidad y no requiere de muchos ingredientes. Pero si a ustedes no les gusta algún ingrediente que estamos utilizando para esta receta pueden omitirlo y la carne va a quedar igualmente sabrosa. Y bien ahora nuestro siguiente paso va a ser poner una sartén en la estufa a calentar y vamos a llevar el aceite. También vamos a poner a su misma vez la margarina o mantequilla como le conocen en algunos lugares. Vamos a dejar a que derrita y luego vamos a agregar los ajos para que se cocinen antes de llevar la carne. Los vamos a ablandar pero no los vamos a dorar demasiado. Pero también vamos a poner aquí mismo las ramitas de romero para que se vayan ablandando también y vayan aromatizando el aceite y la margarina. Para hacer esta receta vamos a utilizar una flama moderada que no sea demasiado baja ni muy alta, sino que mediana. A este paso ya podemos llevar la carne a cocinar y vamos a tapar. Dejaremos cocinando por aproximadamente unos 5 minutos con la tapa. Pero durante este tiempo vamos a estar volteando un par de veces para lograr que se cocine de forma pareja. Y bien amigos mientras se cocina la carne quiero invitarles a darle like a este video si les está gustando y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. También no olviden compartir nuestros videos en sus redes sociales y en sus grupos de Facebook. Amigos ya nos estamos acercando a los 100 mil suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes. Espero que podamos llegar a los 100 mil suscriptores muy pronto. También son muy importantes sus comentarios. Así que si no lo han hecho los invito a dejar un comentario abajo de este video para saber las impresiones que ustedes tienen del canal y de las recetas que ustedes ven. De esa forma podremos ir mejorando poco a poco. Y bien ya que hemos estado volteando la carne vamos a ir a cortar la cebolla. Las cebollas las vamos a cortar pues al gusto de cada quien. Yo las estoy cortando en julianas. Ustedes las pueden cortar en cuadritos o como a ustedes más les guste. Y como les mencioné también al principio del video pueden usar la clase de cebolla que más les guste. Porque hay algunas personas que prefieren la cebolla blanca o la amarilla o la roja. Eso es opcional. Así como también la cantidad puede ser un poquito más o un poquito menos de la que estamos usando y no va a variar mucho la receta. Y bien aquí ya han pasado aproximadamente 5 minutos y lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la tapa. Vamos a dejar cocinar sin tapar para ya que comience a dorar. El término de la cocción depende de ustedes, del gusto de cada quien. Esta vez esta receta la vamos a dejar un poquito más dorada. Ya tenemos un video de esta misma carne en la cual la dejamos a término medio que es como a mí me gusta. Pero para esta ocasión la vamos a hacer más cocidita o completamente cocida. Quiero mencionarles también que esta receta pueden hacerla también a la parrilla si ustedes quieren. Y con la cebolla lo que pueden hacer es que la pueden freír un poquito en una sartén aparte para que les salga el bistec encebollado a la parrilla. De hecho yo tenía planeado hacérselos a la parrilla pero está lloviendo y es por eso que tuve que hacerlo a la sartén. Con estos bistecs podemos formar hasta 4 porciones porque son bien gruesos. Y si todavía no han probado este corte de carne se los recomiendo. Van a quedar encantados porque es una carne muy blandita que la puede consumir cualquier persona. Y en realidad esta carne le gusta a cualquier persona porque es muy diferente a otros tipos de carne. Bueno aquí ya está dorando muy bien la carne y aquí ya les muestro que está completamente cocida ya lista para retirar. Huele exageradamente delicioso. El romero describe un olor increíble. Ya que la retiramos entonces la vamos a tapar de inmediato para que no se nos seque. Y de esa forma va a estar tiernita y bien jugosita a la hora de servir. Vamos a reservar y nos vamos a ir a freír la cebolla. La cebolla la vamos a freír en la misma sartén con el mismo aceite en donde hicimos la carne porque de esa forma vamos a aprovechar los jugos que quedaron de la carne. No vamos a utilizar ningún sazón para las cebollas porque el aceite ya tiene su propio gusto el de la carne y las especias de la carne. Retiramos las ramitas de romero y seguimos revolviendo. El término para las cebollas también es opcional. Esta es una receta muy apropiada para aquellas personas que están llevando una dieta cetogénica que no les permite comer carbohidratos. Los acompañantes para esta receta si quisieran hacer la cetogénica pues serían un arroz de coliflor por ejemplo. Ya tenemos en el canal dos recetas de arroz de coliflor. Aquí arribita en la esquina les voy a dejar los enlaces para que pasen a verlos. De esa forma pueden recomendar este video a las personas que están llevando ese tipo de dietas. Entonces, pero también ustedes pueden probar la receta aunque no estén llevando la dieta cetogénica la pueden probar con ese arroz de coliflor porque es muy saludable, no tiene carbohidratos y es solamente un arroz vegetal. Y bien, ya que tenemos las cebollas debidamente fritas o cocidas entonces las vamos a retirar. Las vamos a poner en un plato suficientemente grandecito como para desplegarlas y servirlas con los bistecs o las chuletas de res. Aquí yo ya las puse en este platito y vamos a llevar los bistecs que tenemos reservados. Miren, así es como lucen, siempre están bien jugositos. Ahora ponemos el resto del juguito que estaba en el plato y lo decoramos con un poquito de perejil o cilantro y así es como queda finalmente nuestro platillo de bistec encebollado. Este es un platillo muy elegante amigos ideal para servir en una cena por ejemplo o cuando tienen invitados o cuando ustedes quieran. Se los recomiendo. No olviden darle like al video si les gustó compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal. Por mi parte los espero próximamente en otro video. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye, bye.